Yo nunca, nunca, nunca pensé salir de mi país, o sea, huyendo yo de mi país, teniendo muchos proyectos, trabajé mucho con mi colectivo en Honduras, más que todo a mis pares, a las chicas trans. El simple hecho de ser parte de la comunidad LGTBI te impide el acceso a la educación digna, a un trabajo, a una vivienda digna. Estos son los principales derechos que son violentados en Honduras. Sobre todo esto hace énfasis o recae en nosotras, las personas trans. Nosotras somos las que sufrimos la mayor parte de violencia, de odio y de asesinatos. Yo la verdad fui muy privilegiada de tener una familia maravillosa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que grupos antisociales prácticamente me las robaron. Me tuve que separar de mi familia, tuve que huir de mi barrio, tuve que huir de todos los proyectos que yo tenía en mi país. ¿Para qué? Para no ser asesinada. Yo tuve ataques verbales, físicos, y tuve miedo de perder mi vida en mi país. Por eso decidí salir de mi país. Me miré obligada a salir. Había policías que tal vez porque no andaba mi DNI, ya me decían que le tenía que hacer sexo oral. O si no me llevaban a la cárcel, me ponían una denuncia. Lo podía hacer, o sea, no podía ni salir a la esquina de mi barrio donde yo vivía. Tenía que salir del país porque yo sabía que si yo me quedaba en el país, yo no iba a seguir viviendo. Yo visité lo que fue una ONG llamada Gay2 y ellos me ayudaron mucho. Me dieron asesoramiento, me dieron, o sea, me sentí muy acogida también con esta organización que trabaja, obviamente, con el colectivo LGTB. Aquí me siento libre, me siento segura. No he sufrido algún tipo de violencia ni discriminación. Quiero pedir a las autoridades vascas es que permitan que las personas que están huyendo del Triángulo Norte de Centroamérica, que son los más afectados en cuanto a problemas de violencia. Hay altos índices de asesinatos que los reciban para que puedan salvaguardar sus vidas, para que comience, que puedan adaptarse y llevar una vida normal. Que las leyes del País Vasco sigan apoyando a todas las personas de la comunidad LGTB. Al final, todos somos seres humanos, todos, y merecemos todos los derechos. Uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida, y la vida no te la puede quitar nadie.